¿Qué es lo que se hace con el hormigonado? Estamos trabajando en la calle Espejo, desde Salta a Paunero, el lugar donde está el Boulevard de los Olivos, que faltaba en ese tramo de hormigonado, y bueno, hemos comenzado en este momento en la intersección de Espejo y Paunero hacia el sur, por una cuestión simplemente operativa nada más, así que pedirle disculpas a los vecinos por la molestia que vamos a causar, pero bueno, estamos trabajando cumpliendo con un compromiso con ellos. Claro, nosotros, todo lo que es el personal de agua potable disponible desde esta dirección, cuando se retomaron las tareas, una de las preocupaciones del señor Intendente es retomar las tareas de asfalto pendiente, así que con lo que siempre hemos trabajado de la misma manera, hemos revisado, estamos comenzando a revisar todo lo que es la infraestructura faltante para ya no solo liberar las calles al asfalto, pero bueno, ya se ha comenzado a trabajar en la avenida Moreno, en el barrio Villa Saritoa, que ya están tareas previas a asfalto, el cual ya estaba completo, y bueno, hay otras instancias del asfalto, como es el barrio Zorneado, bueno, etapas de obra que se van marcando, con los cuales nosotros, con personal también municipal, hemos logrado ir reactivando este sector. Nosotros en la avenida Rawson estamos realizando todo también con personal propio, esperando, estamos siempre a la espera de que las licitaciones que quedaron sin resolverse vayan saliendo, así que nosotros estamos resolviendo todo lo que son obras complementarias, estamos hormigonando todo el sector de veredas en el costado oeste del barrio TAC, estamos viendo donde colocamos las luminarias, nosotros, y manteniendo todo lo que sea toda la infraestructura, porque hasta tanto nosotros logremos que se reactive los espacios públicos, bueno, allá finalmente será la hora de, digamos, de equiparlo y ya habilitarlo al público. ¡Gracias!